Para unos padres, ¿qué podría ser peor que perder a un hijo? En el video de hoy vamos a hablar del misterioso caso de Pauline Picard. En abril del año 1922, la familia Picard vivía en su granja en la pequeña comunidad de Goaz-al-Ludu, en la Bretaña francesa. Una tarde, los hijos de la familia se encontraban jugando en la granja cuando su madre los llamó para que ingresaran a la casa. Uno a uno, los hijos de la familia fueron ingresando, menos Pauline, la hija menor de solo dos años. Al no verla entrar, ni recibir respuestas por parte de Pauline, su madre salió a buscarla. Ahí se dio cuenta que Pauline no estaba a la vista, y empezó a buscarla sin lograr encontrarla. Rápidamente, los vecinos de la pequeña comunidad se sumaron a la búsqueda junto a la policía. Y al poco tiempo, más de 100 personas recorrían los alrededores de la granja llamando y buscando a la pequeña Pauline. Lamentablemente, ni la solidaridad de los vecinos ni el trabajo de la policía dieron resultados. Para angustia de los Picard, los días pasaban sin tener noticias de su hija. Y la esperanza de encontrarla con vida disminuían. Hasta que un mes después de su desaparición, les llegaron buenas noticias. A más de 400 kilómetros, en la ciudad de Cherburgo, un oficial de la policía había encontrado a una niña que coincidía con la descripción de Pauline. Y les había enviado una foto. La madre, al verla y reconocer a su hija, lloró de felicidad. Contra todo pronóstico, habían encontrado a Pauline sana y salva. Lo más pronto que pudieron, los padres viajaron en tren y recorrieron los 400 kilómetros que los separaban de su hija. Y una vez hecho esto, volvieron a su granja, donde los hermanos de Pauline esperaban ansiosos a la menor de toda la familia. Ellos, al verla llegar, estaban felices de estar todos juntos nuevamente. Pero empezaron a notar algo que sus padres también habían notado previamente en el viaje de retorno a la granja. Pauline actuaba raro. No parecía ni siquiera entender el dialecto bretón hablado por su familia. Esto fue atribuido al trauma vivido por la niña. El largo tiempo separada de su familia, podría haberle hecho olvidar cosas, sumado a que se creía que podría haber sido abusada. La policía buscaba a quien podría haber secuestrado a Pauline. Una mujer vestida con harapos, había sido vista con la niña antes de que ésta fuera rescatada en la ciudad de Cherburgo. Un extraño evento ocurrió cuando Ibis Martín, un granjero local, vio a Pauline jugando en la granja familiar. Se puso muy nervioso y se dirigió a los padres de Pauline, preguntando si la niña era su hija que había desaparecido. Al recibir la respuesta afirmativa, Ibis dijo, Dios es justo y yo soy culpable, mientras se alejaba rápidamente de la casa de la familia. Los días pasaban y la familia Picard parecía que iba volviendo a su rutina. Pero aproximadamente a las dos semanas de haber vuelto a Pauline, los últimos días del mes de mayo, a menos de un kilómetro de la granja familiar, un ciclista encontró un cuerpo en descomposición gravemente mutilado. Le faltaba la cabeza, pies y manos. Cerca del cuerpo había ropa de niños que había sido dejada doblada cuidadosamente. Y cerca de la ropa, para que la escena sea aún más extraña, se encontraba un cráneo de un hombre adulto. La ropa era similar a la que llevaba Pauline el día de su desaparición. Por este motivo, los padres de Pauline fueron notificados por las autoridades sobre este hallazgo. Y ellos pudieron confirmar que la ropa era en efecto la que llevaba la niña el día de su desaparición. Y ahora, con esta confirmación, los padres de Pauline estaban con la duda si el cuerpo encontrado cerca de la ropa era el cuerpo de su hija. Y si era así, ¿quién era la niña que habían estado teniendo esas semanas en su casa? El extraño comportamiento de la menor ahora tenía otro sentido para ellos. Si el cuerpo no era el de Pauline, quedaban preguntas para la policía. ¿A quién pertenecía ese cuerpo? ¿Y a quién pertenecía el cráneo del adulto que estaba ahí? ¿Por qué la ropa con la que había desaparecido Pauline estaba cerca de los restos de dos personas? De lo que sí no había dudas, era que esa zona había sido registrada varias veces durante los primeros días que Pauline había desaparecido. Lo que hacía que la policía pensara que tanto el cuerpo y el cráneo fueron puestos en el lugar con posterioridad a la búsqueda. Una investigación sobre el cuerpo encontrado determinó que realmente era el de Pauline Picard. Debido al extraño comentario de Ivis Martin, al ver a la niña jugando en la granja de los Picard, él se convirtió en uno de los principales sospechosos de lo ocurrido a Pauline. Pero Ivis, tiempo atrás, había sufrido un golpe en la cabeza que le había causado una lesión cerebral y por este motivo terminó internado en un manicomio y su reacción frente a la niña fue atribuida a su estado mental. Las personas de la comunidad manejaban varias teorías sin fundamentos más que rumores. Y para sorpresa de todos, las autoridades llegaron a una conclusión que no esperaba nadie. Según la investigación, la muerte de Pauline había sido accidental. La niña se habría alejado por su cuenta y se habría perdido y murió al estar expuesta sola a la intemperie, posiblemente la misma noche de su desaparición cuando hubo una gran tormenta en el lugar. La falta de sus extremidades y su cabeza era debido a animales carroñeros. Esta fue la versión oficial que no dejó contento a nadie. Primero, porque la gente del lugar que había participado en la búsqueda sabía que había sido una búsqueda exhaustiva y era difícil que la niña haya estado en el lugar donde fue encontrada. Por otro lado, la ropa había sido encontrada doblada cerca del cuerpo. No hay explicación para esto con la versión oficial. Y tampoco hay explicación sobre el cráneo adulto encontrado en el lugar, el cual nunca se pudo identificar a quién pertenecía. Lamentablemente, al final y con mucho dolor, los padres de Pauline aceptaron que el cuerpo encontrado era el de su hija y tomaron la decisión de volver hacia la ciudad de Cherburgo y dejar en un orfanato a la niña a la cual habían estado cuidando como si fuera la misma Pauline. Este caso deja muchas dudas tomando la versión que se quiera tomar. Si Pauline murió por perderse, ¿cómo no la pudieron encontrar antes? ¿Cómo era posible que la niña que volvió fuera reconocida por todos, incluso su familia, como Pauline? Si esta niña no era Pauline, ¿quién era? Ese es otro misterio. Una vez dejada en el orfanato, se comenta que con el paso de las semanas, la niña empezó a hablar en bretón, al igual que lo hacía Pauline, y a mencionar los nombres de sus hermanos y dar detalles de su casa. ¿Podría haber habido un error y realmente haber sido Pauline? Trágicamente, esta niña, tiempo después, murió de sarampión en el mismo orfanato en el que la habían dejado, dejando una nueva incógnita a este caso. Y con tantas preguntas, hay una que podrían responder los Picard. Si se les pudiera preguntar qué es peor que perder a un hijo, la respuesta que darían sería perderlo más de una vez. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo dos videos recomendados. ¡Gracias!